y listo vuelta número 9 finalizada cerramos con un punto del guisado en el primer espacio muy bien iniciamos la vuelta número 10 se va a tejer igual que la 9 pero vamos a tejer en esta parte de las cadenas vamos a aumentar bueno entonces iniciamos subimos tres cadenitas y vamos a tejer así los los primeros tres puntos 2 cadenitas de separación los tres puntos que tenemos aquí un punto encima de cada punto tejemos 3 ahora en esta parte es donde vamos a tejer ahora tres cadenitas de separación 1 2 y 3 muy bien damos la lazada y entramos directamente al pico vamos a continuar con el mismo pico tres puntos cinco cadenas y en el mismo espacio los tres puntos igual bueno entonces aquí es donde vamos a hacer las tres cadenas de separación y estamos aumentando una cadena entonces aquí ya se nos presenta el motivo donde vamos donde estamos tejiendo la hojita la hoja de la flor que lleva pues este esta carpeta así ya tejí los tres puntos ahora dos cadenitas los próximos tres puntos un punto en cada punto muy bien aquí nos detenemos para pasarnos para acá con tres cadenitas de separación y entramos al pico con un pico tres puntos cinco cadenas y en el mismo espacio los tres puntos para cerrar el pico así estos son todos los pasos para esta vuelta ok la única modificación es en estas cadenitas y ahora vamos a tejer 3 tres cadenitas y el motivo que sigue bueno finalizamos toda la vuelta con este mismo paso y listo vuelta número 10 finalizada cerramos con un punto de alisal muy bien iniciamos la vuelta número 11 y va a llevar varias modificaciones entonces vamos a subir aquí las tres cadenitas este es el primer punto alto y iniciamos con los primeros 3 entonces este va a ser el segundo y este el punto número 3 muy bien ahora cuando lleguemos aquí al espacio vamos a tejer únicamente una cadena de separación y los tres puntos así cada vez que lleguemos al motivo ahora se va a tejer así para pasarnos al pico vamos a continuar con tres cadenas damos la lazada y vamos a entrar al pico con un grupito de tres aquí vamos a hacer una modificación vamos a tejer los primeros tres ahora las cinco cadenas damos la lazada y tejemos tres nuevamente ahí mismo en el mismo espacio ahora cinco cadenas damos la lazada y preparamos en el mismo espacio otro grupito de tres y pues estamos haciendo aquí aumento así cada vez que lleguemos ahora los piquitos vamos a tejer este motivo vamos a pasarnos para acá con las tres cadenas que corresponden damos la enlazada entramos a los tres primeros puntos cuando lleguemos aquí a la cadenita de separación únicamente va a ser una cadena si tejemos los tres puntos que continúes y está quedando bien bonito verdad ya está quedando bien precioso y ya estamos a punto de finalizar bueno vamos a la mitad que nos pasamos para acá con tres cadenas si de aquí para acá son tres cadenas y entramos al pico ahora va a ser un pico un pico doble verdad es aumento entonces grupito de tres cinco cadenas mismo espacio grupito de tres y miren ya estamos repitiendo el paso ok bueno así vamos a finalizar toda la vuelta hasta llegar a la marquita continuamos y listo vuelta número 11 finalizada así es como luce nuestra carpetita hasta este momento ok bueno iniciamos ahora la número 12 aquí vamos a cerrar con un punto en el tercer espacio punto deslizado muy bien iniciamos ahora la vuelta número 12 y también va a llevar modificaciones entonces vamos a subir aquí las tres cadenitas vamos a tejer el segundo punto completo ahora en el tercero lo vamos a dejar incompleto vamos a entrar jalamos la hebra salimos por dos y aquí nos detenemos y salimos por todos y salimos por todo ya para que se cierre el pétalo bien y vamos a finalizar con los últimos dos separados que tenemos aquí muy bien muy bien para pasarnos para acá vamos a tejer las tres cadenitas de separación 1 2 y 3 vamos a dar la lazada y ahora dentro de la primera cadenita vamos a tejer un pico vamos a realizar los tres puntos vamos a tejer un pico y ahora para pasarnos para acá vamos a tejer cinco cadenitas de separación vamos a tejer un pico y ahora para pasarnos para acá vamos a tejer cinco cadenitas de separación estas cadenitas pues que les queden bien bonitas y nos pasamos ahora el siguiente piquito con otro piquito se quede completo vamos a realizar los tres puntos las cinco cadenas y en el mismo espacio 3 puntos esta va a ser la modificación que vamos a tejer en esta vuelta así bueno ahora nos toca repetir este paso las tres cadenitas de separación para pasarnos para el pétalo donde vamos a tejer el punto incompleto bueno los primeros dos van a ser completos uno y dos ahora ya estamos aquí en el tercero donde se va a tejer saliendo por dos aquí nos detenemos damos la lazada entramos al siguiente punto salimos por dos aquí nos detenemos y salimos por todo muy bien así y vamos a finalizar con los dos que nos quedan aquí y estos son los pasos para esta vuelta miren aquí ya se está cerrando el pétalo y vamos a tener esto en esta parte bueno nos pasamos para acá tres cadenitas adentro de este de la de la primera cadenita pues un pico y aquí un piquito completo que anda fallando este punto que no fallan los puntos y vamos a subir cinco cadenas que queden bien bonitas ahí está ahora cinco cadenas aquí un pico tejemos tres subimos cinco tejemos tres subimos cinco se resbaló jajaja y ya finalicé ahí está ok nos pasamos para acá con tres cadenas y tejemos así como corresponde los primeros dos el tercero incompleto saliendo por dos aquí nos detenemos damos la lazada entramos al que sigue salimos por dos y salimos por todo muy bien ahora los últimos dos que nos quedan por aquí y así ok bueno estos son los pasos para la vuelta número 12 finalizamos y listo vuelta número 12 finalizada cerramos en el primer espacio en el tercero de la primer cadenita con un punto deslizado muy bien iniciamos ahora vuelta número 13 donde vamos a cerrar aquí el pétalo entonces vamos a subir las tres cadenitas y vamos a tejer los puntos incompletos vamos a entrar en el siguiente espacio y vamos a salir por dos y aquí nos detenemos lazada siguiente espacio salimos por dos aquí nos detenemos lazada siguiente espacio salimos por dos siguiente espacio salimos por dos ok miren así y ahora damos la lazada para salir por todo junto y ya está cerrado el pétalo ok así vamos a tejer ahora cuando lleguemos a este motivo muy bien nos pasamos para acá con las tres cadenitas que corresponden y ahora vamos a tejer aquí un pico vamos a tejer los tres puntos los dos las cinco cadenas y en el mismo espacio tres puntos ahora aquí en esta cadenita vamos a entrar directamente con un grupito de tres y en el mismo espacio cerramos el pico tejemos los tres puntos así así ahora nos pasamos para acá el siguiente va a ser también un pico pico sobre pico tejemos tres puntos cinco cadenas que queden bien bonitas ok y sus tres puntos entonces ahora vamos a tener así muy bien nos pasamos para acá con tres cadenitas y vamos a cerrar ahora los puntos con puntos incompletos vamos a entrar en el primero saliendo por dos lazada entramos en el segundo saliendo por dos salimos por dos salimos por dos y ya se cerró el pétalo ok y pues esto es todo lo que vamos a repetir nos pasamos para acá con tres cadenas entramos al primer pico con un grupito de tres o con un pico verdad pico sobre pico cinco cadenitas pues los picos siempre son de cinco cadenitas ok y luego entramos directamente aquí con lazada tres puntos tres puntos cinco cadenas y tres puntos ahora entramos para acá con pico pico sobre pico directamente entramos con los tres puntos cinco cadenas y tres puntos hay amigas de manda ya en un poquito la voz ok porque hoy no ya se puso bien frío aquí tengo mi vasito de agua que le estoy tomando ahí despacito despacito y miren pues así estos van a ser los pasos para la vuelta número 13 ok ya está creciendo y bueno vamos a repetir entonces estos pasos hasta llegar al inicio bueno finalizamos y listo vuelta número 13 finalizada cerramos con un punto deslizado aquí aquí en el primer espacio muy bien ahora sí iniciamos vuelta número 14 y vamos a avanzar hasta llegar a este primer pico entonces todo esto lo vamos a tejer puros puntos deslizados así mi punto deslizado punto deslizado hasta llegar hasta acá y listo una vez que lleguen aquí entramos con el último punto deslizado y subimos tres cadenas cerramos aquí todo esto bueno vamos a dar la lazada y vamos a tejer los tres puntos que corresponden para el pico las cinco cadenas y los tres puntos para cerrar el pico si ya tenemos aquí un pico nos vamos a pasar directamente con una lazada directamente al siguiente pico con pico con pico sobre pico tejemos los tres puntos las cinco cadenitas de separación y cerramos el pico con tres puntos muy bien ya está listo ese ahora en el siguiente damos la lazada entramos directamente con los tres puntos que quede pegadito miren subimos cinco cadenas y en el mismo espacio cerramos el pico con tres puntos y así vamos a iniciar ok entonces aquí vamos a subir nuestra marquita para hacer para cerrar aquí donde iniciamos en este grupito pues no quiere no quiere muy bien entonces así vamos a comenzar nos vamos a pasar para acá ya tenemos aquí este motivo donde está el pétalo vamos a dar la lazada y vamos a entrar directamente al pico con un pico vamos a entrar con los tres puntos y miren ya se está cerrando aquí el motivo así muy bien entonces tres puntos cinco cadenas y sus tres puntos para cerrar y pues esta vuelta está muy 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 facil y si me esta vuelta está bien facilita la 14 una vez finalizado ese pico entramos al que sigue directamente con un piquito y vamos a ir cerrando pues todo todo lo vamos a ir dándole forma ya cerrando los pétalos así con puros piquitos ok mis puros piquitos 3 puntos 5 cadenas y 3 puntos bueno aquí nos quedamos así vamos a continuar y cuando estamos aquí damos la lazada y entramos directamente con el siguiente pico así y pues miren puros piquitos ok en esta vuelta que se teje muy fácil bueno vamos a finalizar la vuelta y listo vuelta número 14 finalizada cerramos fíjense muy bien así es como vamos a finalizar y vamos a cerrar aquí en el primer grupito que tejimos por aquí con punto deslizado para que se cierre voy a quitar la marquita para que lo puedan observar así bueno ahora vamos a avanzar con puntos deslizados hasta llegar al primer pico que está aquí entonces avanzamos con punto deslizado punto deslizado y aquí nos vamos a detener con el último punto de lisa muy bien ahora aquí vamos a tejer pico subimos tres cadenas iniciamos con tres puntos 5 cadenas en el mismo espacio tres puntos para cerrar el pico y ahora para pasarnos para el siguiente pico vamos a subir 5 cadenas así entonces ahora vamos a entrar para acá con una lazada y tejemos un pico 3 puntos 5 cadenas cerramos el pico con 3 puntos y ahora para pasarnos al siguiente pico vamos a tejer 5 cadenas 1 2 3 4 y si vamos a localizar aquí tejemos entramos con los 3 5 cadenas y cerramos el pico con 3 puntos y ahora vamos a tener así ok aquí iniciamos y luego ahí vamos ahí vamos y cuando lleguemos aquí a este motivo donde estallara el pétalito cerrado vamos a entrar directamente con 3 aquí no va a haber cadenitas de separación aquí tenemos directamente aquí tenemos directamente un pico así 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 ok bueno pues este va a ser todo el paso miren ya estamos acá nuevamente en este motivo para pasarnos para acá van a ser 5 cadenas que queden bien bonitas que queden bien bonito todo entramos con un piquito así no se resbaló se resbaló muy bien ahí está ahora nos pasamos para acá con 5 cadenas entramos aquí dejemos el pico así como corresponde y ya está listo este motivo ahora nos pasamos directamente sin cadenita de separación para el siguiente aquí ya estoy miren en el pétalo entonces aquí no hay cadenita de separación aquí entramos directamente con el piquito como corresponde y estos van a ser todos los pasos para esta vuelta ya está creciendo y miren ya se le quitó lo fruncido y así bueno amigas y amigos estos estos son los pasos para esta vuelta vuelta número 14 finalizada vamos a cerrar con un punto de alisado aquí en el índice muy bien listo para iniciar la vuelta número 15 vamos a avanzar con puntos deslizados punto de alisado punto de alisado hasta llegar aquí al piquito muy bien vamos a subir tres cadenas y vamos a iniciar únicamente con los primeros tres puntos muy bien hasta aquí vamos a subir cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 y vamos a cerrar en esta cadenita en el punto que queda en el centro con un punto bajo vamos a subir nuevamente 5 cadenita 1 2 3 4 y 5 y ahora sí en este espacio vamos a tejer un pico como corresponde y iniciamos con tres puntos 5 cadenas y tres puntos en el mismo espacio aquí está ahora nos pasamos para esta cadenita con 5 cadenas cerramos con un punto bajo en el punto que quede en el centro y volvemos a subir 5 cadenas muy bien cuando lleguemos a este motivo donde están los piquitos juntos vamos a dar la lazada y vamos a entrar aquí con tres puntos aquí nos detenemos vamos a dar lazada y vamos a entrar directamente con tres puntos vamos a tener así y estos van a ser los pasos para esta vuelta entonces ya tengo estos dos aquí juntos voy a separar con cinco cadenas voy a cerrar con el punto bajo en esta cadenita que quede en el centro nuevamente cinco cadenas aquí voy a tejer el pico completo inicio con tres subo cinco y bajo con tres ahora de este lado se presenta la cadenita entonces voy a subir cinco cadenas voy a cerrar con un punto bajo en el punto que quede en el centro vuelvo a subir cinco cadenas es la última no quiso y ahora ya estoy aquí nuevamente donde están los los dos puntos estén los abanicos juntos entonces aquí entramos con tres y nos pasamos al que sigue que quede así juntito también miren con los próximos tres y aquí va a quedar pues estos dos así juntos y bueno pues estos son los pasos para esta vuelta está muy fácil si continuamos hasta llegar a la marquita y y